Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Galvis y soy el Ojo Crítico, aquí en Cúcuta y Norte de Santander. Bienvenidos. Si el varón de Montesquieu saliera de su tumba y aterrizara aquí en Colombia, con toda seguridad que quemaría su legado histórico, el espíritu de la ley. Nuestro establecimiento, los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en manos de la criminalidad, en manos de la corrupción y en manos de los vicios. Los invito a que observen este video y opinen sobre él. Hubo una temporada en la historia política del país, en la que los malos y los corruptos del establecimiento se paseaban horondos por los salones de los poderes legislativo y ejecutivo, devorándose los presupuestos y desvalijando cuanto contrato jugoso vieran por ahí. La fama de esos roedores y ratas de alcantarilla aún perdura y siguen gobernando como si nada. A este latoso y oscuro leviatán enquistado en el Ejecutivo y el Legislativo, le salió un desafiante más perverso y purulento que Benedetti, Roy Barreras y Macías juntos, y se llama Rama Judicial o Poder Judicial. Y aquí sí que la cosa se puso color de hormiga. Pues si la sal se corrompe, ¿a dónde vamos a parar? Sin querer ser tremendista ni rayar en los extremos, la cruda realidad en este país es esa, que los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cayeron en una descomposición ruin y miserable, al punto de que ya no se sabe cuál de los tres es el más corrupto y el más criminal. Basta oír la radio, leer los periódicos o ver la televisión para constatar que en efecto esto está podrido, hediondo. En Colombia tenemos carteles del queso y carteles de la toga, carteles de los pañales y cartel de la contratación, el cartel de la homofilia y el cartel de la chatarrización. Un centenar de carteles que enlodan las tres ramas del Estado y que además generan jugosas ganancias, arrojan cifras escandalosas, particularmente de homicidios y secuestros. Si el varón de Montesquieu se levantara de su tumba, quemaría su legado histórico el espíritu de las leyes y con ello a un millar de malhechores, burócratas, politiqueros y togados que degeneraron la pirámide del establecimiento colombiano. No ha habido forma de frenar esta hecatombe que lleva ya muchos años. Hagamos memoria, desde el gobierno de Sanper, el gobierno del elefante, hasta el día de hoy, desangrando a un país que resiste desde sus bases y se niega a caer en la anarquía total. Si no fuera por la grandeza de su gente, de aquellos ciudadanos de a pie que desde las trincheras del agro, de la ciencia, del deporte y la cultura se empecinan en salir adelante, este país estaría ardiendo igual o peor que Venezuela. La última pepa que le faltaba a la baraca se dio esta semana, cuando la JEC, la Jurisdicción Especial para la Paz, ordenó la libertad del Angelito, ex jefe de las FARC, Jesús Santrix, y niega su extradición a los Estados Unidos. Como era de esperarse, el establecimiento se cimbró con esta noticia, al punto de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renuncia y se armó la de Troya. La mayoría de los reclamos fueron, por supuesto, contra el alto tribunal y con ello se ratifica una vez más que la justicia en este país está permeada, o mejor, digámoslo de frente, puteada, igual que los otros dos poderes. Esto, para terminar, es la realidad. Duélale a quien le duela, si aún vive en Colombia, la tierra de los dos océanos, llena de riquezas, de exuberante vegetación, con fuentes hídricas, envidiables, paisajes espectaculares, mujeres hermosas, pero dirigido por una generación maldita, perdida, ávida de poder, de vanidad y de corruptela. Qué linda mi tierra, pese a la fetidez de sus dirigentes colombianos, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría, como dice la canción. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría. Mi recomendado, en el día de hoy, es un joven ingeniero, salazareño, activo, con una vocación de servicio extraordinario, y que planteó una aspiración al Consejo de Cúcuta. Los invito para que lo descubran en este link. Albert Casadiego es un joven ingeniero dedicado a la labor social en el departamento, oriundo de Salazar de las Palmas y con una vocación política al servicio de la comunidad. Su experiencia en estos menesteres de la vida pública lo llevaron, en esta oportunidad, a sentar una aspiración al Consejo Municipal de Cúcuta, apoyado por la poderosa guarnición política que lidera el gobernador William Villavisal Naguado. Su fortaleza, según me cuentan algunos líderes de su campaña, reside en el contacto directo con la comunidad, el trabajo incansable en los barrios al mejor estilo de su jefe político. Muchos de sus compañeros lo dan como el próximo concejal mayoritario de la ciudad de Cúcuta. Éxitos, mi estimado Albert. Albert, más cerca de la gente Y terminamos como de costumbre con nuestra sección de las caricaturas porque aquí le damos peso a la imagen y hacemos énfasis que una imagen vende más que mil palabras. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!